Hay que saber que siempre es importante fomentar cualquier actividad deportiva, venir aquí a La Laja, me parece, estoy completamente contento de ver a muchos jóvenes que estén practicando y sobre todo que sepan que lo que está haciendo el gobierno va a ser para que tenga eco, darles oportunidad a veces a muchos niños que tienen ese tipo de situaciones de apoyo y ojalá y estos programas que están haciendo por la niñez y sobre todo por alejarlos un poquito de las situaciones que existen. Gracias, yo creo que es importante, nuestro nivel futbolístico, yo creo que ahorita las categorías inferiores han sido potencias y lo han demostrado con dos campeonatos mundiales, mediadas olímpicas, creo yo que hay un proceso muy bueno que se podrá beneficiar a la selección mayor en unos años, no descartemos que ojalá y la selección ahorita con el nuevo técnico acaba de llegar también, nos dé esa participación que tanto buscamos nosotros de trascender en un mundial. Todo va a estar depende de uno, yo creo que así como nosotros a nivel profesional y aquí como veo tantos jóvenes que están con la ilusión de querer trascender, es personal, yo creo que aquí nosotros más allá de pensar las oportunidades que pueden existir, nosotros tenemos confianza en nosotros mismos para poder destacar y el apoyo fundamental lógicamente de un proyecto serio que los lleve a ellos para tener un mejor nivel de participación y estoy seguro que algunos jugadores se estancan, pero no tanto de uno, de los técnicos o de las gente que determinan decisiones es el propio jugador o la propia persona que debe de entender que el futbol debe tener humildad y de buscar siempre grandes metas y objetivos para que ellos puedan considerarse y estar en estas selecciones. ¡Gracias!